Hola, soy Marta Carrasco, soy periodista y crítica de danza... ...y sobre todo, soy una usuaria de este teatro que ven ustedes... ...que es el Teatro Central. El Teatro Central de Sevilla, construido para la Expo 92... ...pues se ha convertido en el Teatro de las Vanguardias... ...y sobre todo, en el Teatro de la Mejor Danza... ...que se puede ver en España. Tiene una programación magnífica de danza. Los compañeros del Central me han pedido... ...que les informe a ustedes sobre la programación de mayo... ...y yo me he hecho una especie de chuleta, pero antes quiero decirles... ...que esto, esto es la programación del Central... ...que ahora mismo todavía la tienen en papel... ...pero que probablemente luego, dentro de unos años... ...ya ni estará en papel, así que aprovechense... ...porque está muy bien hecho y aquí viene toda la programación. Yo he seleccionado para todos una serie de espectáculos... ...que comienzan, tengo aquí mi chuleta, el día 3 y el 4 de mayo... ...porque nada más y nada menos que viene el coreógrafo Angelin Preyokar. Angelin Preyokar es uno de los coreógrafos más importantes... ...de la danza contemporánea mundial, hacía mucho tiempo... ...que en el Central estábamos esperando que volviera... ...y por fin se ha conseguido. Viene a presentar dos obras, una que es Guayomini, Reino Unido... ...y otra que es Le Sake Printem... ...que es la consagración de la primavera. Son dos obras que tienen entre sí aproximadamente 11 años... ...y la verdad es que con estos 11 años se puede ver tanto la versatilidad... ...como lo que ha cambiado y lo que es distinto en la coreografía de Preyokar... ...porque los creadores cambian, mejoran o además se transforman... ...y esto en estas dos coreografías, es el 3 y el 4 de mayo... ...va a ser muy muy palpable. Preyokar, además de Preyokar, tenemos otra maravillosa coreografía... ...pero esta vez de flamenco. En los días, el día 14 dentro del ciclo flamenco viene del sur... ...viene la compañía Antonio Elpipa. Antonio Elpipa es uno de los bailadores genuinos de Jerez. No en vano, viene una saga de artistas importantísima... ...la saga de Tía Juana La Elpipa, que era su abuela... ...y viene también con una cantadora que siempre la acompaña... ...que es su tía, que también se llama Tía Juana La Elpipa. El flamenco viene del sur, el baile de Jerez... ...el baile tan característico, tan estilizado de este gitano... ...que se llama Antonio Elpipa. Y luego, un poquito más para allá, bueno, esto será el 14 de mayo... ...día de Santa Gema, por cierto... ...y un poquito más para allá, el día 15 de mayo... ...Bentran Chamayou. Bentran Chamayou es un pianista joven, un pianista francés... ...que ha partido de, bueno, de músicos absolutamente tradicionales... ...como puede ser Bach, Chopin... ...pero que ha desembocado la música contemporánea... ...y está haciendo un homenaje nada menos que a John Cage. John Cage fue el músico que trabajó toda su vida con Mercy Canningham... ...con uno de los coreógrafos más afortunados... ...que hemos tenido en la danza contemporánea, que murió ya. Bueno, pues John Cage escribió una serie de obras, entre ellas... ...la Suite para piano de juguete, que le pidió Mercy Canningham... ...para una de sus coreografías... ...y esta obra va a ser una de las que va a interpretar... ...Bentran Chamayou, aquí en el Teatro Central... ...dentro del ciclo de música contemporánea. Y luego tendremos, a partir del 22, del 22 al 26... ...una mini temporada, cambiando totalmente el registro... ...del ballet flamenco de Andalucía. El ballet flamenco de Andalucía lo dirige actualmente Rubén Olmo... ...es un bailarín y un coreógrafo muy destacado... ...de la nueva arnada de bailarines, bailaores del flamenco actual. Él hizo para el año pasado, para el Festival de Lorca y Granada... ...en el General IFE, una obra que se titula... ...el llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Como bien se imaginan ustedes, la historia de este torero... ...de Ignacio Sánchez Mejías, que tanto tuvo que ver... ...con la generación del 27. En esta historia, que cuenta con la coreografía de Rubén Olmo... ...tiene también la música de Pedro Sierra... ...y se va a interpretar por primera vez en Sevilla... ...del 22 al 26 de mayo, aquí en el Teatro Central. Y luego se cierra el ciclo de mayo, el Central, con todo un clásico... ...y me dirán, qué clásico, pues Kiko Veneno, qué más clásico queremos... ...que un músico como Kiko Veneno, que va a presentar su nuevo disco... ...que se llama Sensación Térmica. Pero Kiko Veneno, los conciertos no pueden uno estar sentado... ...así que si vienen ustedes el día 29 de mayo, las 10 de la noche... ...se encontrarán con que la sala del Central, que es donde estoy... ...viendo ahora mismo, no tendrá butacas, sino que será un concierto de pie... ...como deben de ser los conciertos, para poder salir, pues tomarse algo... ...volver a entrar y disfrutar con el rock. Esto será el 29 de mayo. Pero en medio, en medio, también hay otras cosas. Música Temprano por la mañana, salí buscando soluciones... ...me encontré al viento del norte, frío y sin contemplaciones... ...en la esquina me esperaba... El pájaro El pájaro El pájaro Siempre, siempre me importa tanto Y lo apoyo tanto, tanto personal como profesionalmente Porque creo que nos da múltiples oportunidades de conocer nuevas cosas Los teatros tienen esa obligación Educar al público, crear nuevos públicos Y darnos a conocer lo que pasa No solo dentro de Andalucía Sino mucho más allá Fuera de Andalucía No todo el mundo tiene la posibilidad de viajar Y por eso las compañías Tienen que venir a Sevilla Así que, ya saben Esto es la programación anual Queda un mes de programación Aprovechense El Teatro Central es la isla de la Cartuja En Sevilla Muchas gracias Muchas gracias